Música Bueno, eso sigue hacia arriba. Hasta luego de aquí. Eso sigue hacia arriba, hacia la terraza. Eh, mirad. Esto es original. Y mirad qué habitación hay aquí. Guau. Mirad. El techo, la cama. Una escalera que sube por aquí. Vamos a ver dónde sube. Ahí. ¿Cómo? Sale a tu terracita privada. ¿Qué me contáis? Está tradición en una habitación de esta, ya sabes que tiene el cuarto año fuera. Pero... Creo que merece la pena. Probado una noche a dormir así. Bueno, ahí. Un sitio así, ¿vale? Y sigue sin irse. Nada. Mañana de día lo veremos. Qué interesante está. ¿Vale? Va a salir de abajo. Con unos movimientos muy rápidos. Los cechos. Palmera. Caña. Y eso es un palo de un árbol. No sé qué árbol será. Pero bueno. Un poco la diga maestra. O no sé. Como diga maestra. ¿Vale? Bueno. Seguimos por aquí. A la puerta. Echamos por aquí. Y abramos luces. ¡Uy! Bueno. Hoy es de día. Y he subido a la parte más alta del pelotero que estoy alojado. ¿Vale? No sé si lo estáis viendo. ¿Qué me contáis? Buah. Mira. Y el palmeral que hay ahí detrás. Esta es la capa abandonada. Que ya he hablado en alguna ocasión de ella. Con las cosas que tienen puestas de los vinteres de las puertas. ¿Vale? Mira para allá. La montaña esa es impresionante. Lo que pasa es que es el sordo de cara. Está muy bonita. Un montón de altura. Un montón de habitaciones. Curiosísima. Está muy bien. Bueno. Voy un poco cargado de cosas. Pero bueno. Para que veáis la bajada. Vamos a bajar. Todo el hotel para abajo. Jajaja. 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 Mira. Que parte más bonita de la hotel. Vamos de una cosa a otra. Por aquí. Los escalones hay que tener cuidado. Por ahí bajamos a otra capa que tiene. Eso por aquí. Por aquí. Lo agachamos. Lo agachamos. Lo agachamos. Lo agachamos. Lo agachamos. Y vamos por aquí. Laberinto. Pero un laberinto total, eh. Cuento de las mil y una noches. Donde entramos y salían. Y había pasadizos secretos. Y había, por ejemplo. Las mil y una noches. Por aquí. Seguimos por aquí. Jajaja. Estamos ahí arriba. Allá atrás. Por aquí. Un poco estrechos. Porque están aquí puestos para que los se mojen. Los sofás estos que ponen ellos. Zamblando. Jajaja. Salcamos. Por aquí. Es el patio. Que había otro patio por ahí. Un de raza. Seguimos. Esa habitación era la escurísima. Por aquí escribe a alguien. Seguimos. 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 Seguimos por aquí. Llegamos al patio. El patio. Y. Cut. Llegamos al patio. Un momento. Sigue, sigue. Esperad que sigue. Sigue por aquí. Esto es donde he estado desayunando y comiendo. Vale. Y no voy a bajar. Pero os lo voy a enseñar desde aquí. La moto. La puerta y la salida. Dios. Jajaja. Vení. Lo que existe. No... No... No No... 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 Gracias por ver el video.